15 Momentos de Venganza en el Fútbol La venganza es parte habitual de la vida y el fútbol no está exento de ella. Muchas veces hemos presenciado auténticos actos de revancha que dejaron humillados a jugadores y que resaltan por la espontaneidad del momento. En este video veremos los mayores actos de venganza en el deporte, Rey. Así que si quieres conocerlos, quédate hasta el final del video. Empecemos. 15. 3-0 en Turín Esta es probablemente una de las humillaciones más grandes en la historia del fútbol. Un total esperpento de talento y magia desprendido por Cristiano Ronaldo que dejó con la boca cerrada a todos los fanáticos del Atlético de Madrid que lo subestimaron e insultaron tras el partido de ida. Aquellos octavos de final entre la Juve y el Atlético estuvieron marcados por la polémica y la venganza, la cual se hizo presente cuando en Turín la Juve le clavó un 3-0 a los colchoneros con un hack-trick de uno de los más grandes GOATs, Cristiano Ronaldo. Ese 2-0 en el Wanda parecía casi definitorio para la eliminatoria. Y de todo lo que se habló durante esos días era el egocentrismo del bicho y de su gesto de la manita en referencia de que había ganado 5 Champions. Lamentablemente para los aficionados del Atlético se tuvieron que tragar todas sus palabras, ya que tras ese hack-trick se demostró una vez más que el Atlético de Madrid era uno de los rivales favoritos de CR7. 14. Haaland vs. Buono Los porteros no deben confiarse en ninguna circunstancia. Representan la posición más comprometida del fútbol y un pequeño error puede significar tanto su humillación como un gol en contra que perjudique a su propio equipo. Al portero marroquí, Yacine Buono, le tocó aprender esto por las malas y más encima lo sufrió ante uno de los delanteros más letales de todo el fútbol, Erling Haaland. Todo esto se produjo en la vuelta de los octavos de final de la Champions 2020-2021, partido que enfrentaba al Borussia Dortmund y al Sevilla. La ira había culminado 2-3 a favor de los alemanes, por lo que el Sevilla buscaba una épica remontada de visitante. Lamentablemente para ellos esto no se dio, y más bien tuvieron que aguantar cómo Haaland les marcaba un doblete un tanto humillante. En el segundo gol del noruego los ánimos se calentaron un poco, esto ya que tras la atajada de Buono hacía un penal de Haaland. El marroquí se lo celebró en la cara. Lo que no sabía Buono es que se había adelantado al atajar el penal, por lo que la acción debía repetirse. ¿Adivinen qué pasó después? Haaland convirtió el gol y se lo celebró tal cual como Buono se lo había hecho a él. Un caso de insta-karma. 13. La celebración de Richarlison. Dos días de Premier son iguales a días mágicos para el fútbol. Las fechas en las que la liga inglesa hace acto de presencia son simplemente hermosas, ya que se demuestra lo que es el fútbol en estado puro, y se enfrentan los clubes más grandes y con más historia del mundo. Es por eso que siempre nos dejan partidazos, los cuales no solo destacan por la brillantez del fútbol, sino también por las historias que se presentan dentro del terreno de juego. Un gran ejemplo de ello es lo ocurrido en un duelo de la pasada temporada entre el Liverpool y el Tottenham. Compromiso que culminó con un agónico 4-3 después de que el Liverpool estuviera dando una paliza de 3-0. Quizás por esto se desató de tal manera la locura de Richarlison al empatar el partido al minuto 93, quien no se contuvo y festejó como si hubiera ganado y sentenciado el duelo. Lo que no esperaba es que tan solo dos minutos después Diego J haría acto de presencia poniendo a ganar al Liverpool y vengándose de Richarlison, que ya daba el partido por sentenciar. 12. Humillación a Julio César. Hay una regla que se puede repetir y promulgar a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. 13. No retes a Zlatan y Fraimovic, ya que de hacerlo lo más seguro es que te lleves una humillación de proporciones kilométricas. Esto se sabe y a pesar de ello los futbolistas siguen haciéndolo, por lo que vez con vez Zlatan ha tenido que demostrarles que con él no se juega. Si quieres confirmar esta teoría nada más hace falta que le preguntes a Julio César, quien en una ocasión subestimó y provocó a Ida antes de cobrar un penal. ¿El resultado? El sueco le celebró el gol en la cara y Julio tuvo que tragarse sus palabras ante la mirada del estadio de sus compañeros y del mundo. Realmente pareció raro ver a un portero de las proporciones de Julio César tomarse un penal tan sobradamente. Al parecer estaba muy confiado de sí mismo, pero no midió bien quién tenía al frente. Un hombre que se reconoce a sí mismo como un dios. 11. Cuidado a quien empujas. Kel Walker y Juan Mata son dos históricos jugadores de la Premier League. Ambos disputaron un montón de encuentros en la mejor liga de todas y en una ocasión en 2012, estos dos se midieron y uno salió humillado. Te estarás preguntando quién es y la respuesta es Walker, el cual tuvo que tragarse su mala actitud y aceptar que a veces no hay que pasarse de astuto. Todo comenzó por un brutal y descarado balonazo que el inglés le propinó al español. Esto se dio tras una jugada de ataque en donde el balón quedó cerca de la línea de banda, con Walker yéndolo a buscar y soltando este criminal balonazo poco justificado. Ante esto, Mata se mantuvo tranquilo, de hecho intentó solucionar las cosas de buena manera, pero la actitud egocéntrica de Kel no ayudó en lo absoluto. Tan solo unos minutos después se dio una situación similar en la misma zona del campo. Walker estaba en serio zapuros y Mata consiguió robarle el balón de una manera muy humillante. Fue así como el jugador del Tottenham acabó en el suelo, mientras que Mata se dirigió a la arquería y consiguió poner una asistencia para sentenciar con 4 goles a 2 el partido. 10. Gol olímpico Si la calidad te resguarda a veces te puedes permitir ciertos lujitos y aunque no todos los concretes, en cualquier momento lograrás uno que opacará a los errores previos. Esta oración toma más sentido al ver este momento en el que el argentino Damián Díaz pasó de ser un sobrado a un genio por una definición hermosa. Esta situación se llevó a cabo en abril de 2023 en un encuentro por la Comebol Sudamericana entre Barcelona y Montevideo Wanderers. El caso es que los locales estaban ganando 3-1 cuando se produjo un penal a favor. El encargado de ejecutar las penas máximas es Damián, quien confiado realizó un tiro panenca que le salió muy mal. La acción no fue muy bien recibida por los jugadores de Montevideo, que lo tomaron como una falta de respeto y lo increparon inmediatamente. Lo que no se esperaba en ellos es que tan solo unos momentos después Damián lograría un gol que le cerraría la boca, haciendo un olímpico a tres dedos producto de la desconcentración y descolocación de los jugadores de Montevideo. Sencillamente épico. 9. El príncipe de Noruega Otra vez el top nos lleva a Erlen Brandt Hallen, un tipo con el que sin duda no hay que meterse. En esta ocasión se trató del futbolista sueco Alexander Velocevic, quien, en medio del compromiso entre Suecia y Noruega en junio del 2022, le dijo explícitamente Hallen, te voy a romper las piernas. Acto seguido la jugada continuó y el noruego acabó anotando el segundo gol de su selección. Para más remate, Milosevic estaba cerca de Erlen cuando este metió el gol, por lo que la reacción natural del androide fue dedicarle unas palabras no muy cariñosas al defensa sueco inmediatamente tras marcar. Este duelo era correspondiente al grupo H de la Nations League y acabó con un resultado final de 1-2 con dos goles anotados por el mejor jugador de Noruega. 8. Yo no estoy solo Estamos de acuerdo en el que el fútbol es un juego de equipo y si un compañero está teniendo problemas con un rival, tú debes ir a apoyarlo sea como sea. No importa el caso ni la circunstancia, en las riñas debes darlo todo por defender a los que llevan tu misma equipación. Mira este caso en el que el futbolista mexicano Edson Álvarez le planta cara a Matt Miasga por estar burlándose de la estatura de Diego Lainez. El momento es sencillamente épico. Durante todo ese partido la promesa mexicana estuvo acarreando a todos los defensores estadounidenses y cuando Matt Miasga se cansó, decidió increparlo por su altura. Grave error, ya que con lo que no contaba es que uno de los defensas mexicanos entró con todo para defender a Diego. Básicamente le dijo que se metiera con alguien de su tamaño y ante esto dejó inmediatamente de burlarse y de molestar a los jugadores del tri. Caliente se puso el asunto y por eso pudimos ver una de las mejores respuestas jamás vistas sobre el césped. 7. Te gano la Champions ¿Qué prefieres? ¿Ganar la Champions o ganar la Bundesliga? Seguramente muchos de ustedes preferirían la Champions y seguramente también es la elección de Robben, y más sabiendo la manera en que la ganaría en el año 2013. Los ponemos un poco en contexto. El año 2012 en Alemania fue una batalla brutal de dos equipos que buscaban a toda costa la obtención de la Bundesliga. El Borussia y el Bayern se combatían a muerte, pero al final del día fueron los de Dortmund los que la obtuvieron en gran parte gracias a un duelo directo en el que Robben falló un penal decisivo. Tras este fallo, Neven Subotic cometió uno de los peores errores de su vida, celebrarlo en la cara de Robben, una acción que un año después se le devolvería. Fue nada más ni nada menos que en la final de la Champions 2013, la primera final en la historia de la orejona disputada por dos equipos de un mismo país. Este duelo fue extremadamente cerrado, con un 1-1 que recién se pudo romper al 89 con un agónico gol de Arjen Robben. Y adivinen quién estuvo en primera fila para ver ese gol. Sí, Neven Subotic, al cual tan solo un año antes había celebrado en la cara de Robben por la obtención de la Bundes. En fin, el karma pone a cada quien en su lugar tarde o temprano. 6. Alicia Lehmann. Este momento más que una venganza a propósito, es una situación fortuita, en el que Alicia Lehmann pudo satisfacerse por tomar revancha ante su rival que anteriormente la había empujado. Nada más mira cómo la jugadora del Brixton no le importa en absoluto la integridad de Lehmann y le empuja descaradamente sin recibir ninguna infracción del réfere. Lehmann no se alborota y, en vez de actuar por impulsividad, espera su momento para hacerse notar. Es así como instantes después Alicia suelta un potente balonazo ante el estómago de su defensora y, aunque no está claro si lo hizo a propósito o no, lo cierto es que el karma actuó y la 17 obtuvo su merecido. 5. Se lo celebra en la cara. Federico Valverde es sin duda uno de los mediocampistas más completos en la actualidad. Es un futbolista que no se cansa de correr, defender y atacar, dándonos así una combinación tan completa que muchas veces se vuelve la envidia de toda Europa. En una ocasión en un partido de Champions ante el Leipzig en 2022, el pajarito tuvo un altercado con el lateral izquierdo David Rohn, quien durante todo el encuentro le estuvo gritando y provocando para sacar de quicio al uruguayo. Para mala o buena suerte del Madrid, el defensor consiguió su objetivo, pero le salió el tiro por la culata, ya que lo hizo por despertar la furia de Valverde, quien tras marcar un gol al minuto 80 lo celebró en la cara de Rohn. El rostro de este último fue totalmente cabizbajo, no quiso ni ver a la cara a Valverde, quien no se cansó de gritar y desatar toda su euforia al frente del internacional germano. En conclusión, cuida con quién te metes o a quién retas, ya que la jugada te puede salir extremadamente mal. 4. Asegúrate de haber atajado el penal. A lo largo del top hemos visto muchos excesos de confianza que terminaron realmente mal, pero probablemente ninguno está al nivel de este, ya que más que reflejar el exceso de soberbia, también nos enseña que a veces las cosas no son como parecen y que en el fútbol hay que estar pendiente de todas las situaciones. La víctima fue el guardameta Khalid Askri, en un partido entre el Maghreb Fez y el Farrabat por los octavos de final de la Liga de Primera de Marruecos. Aquel duelo se tuvo que definir desde los 11 pasos, instancia en la que el portero marroquí no sabía lo que le esperaba. El caso es que detuvo un penal decisivo para la tanda, por lo que inmediatamente se dio la vuelta para festejar. Lamentablemente para él, no se percató que el balón había tomado un efecto hacia la portería, haciendo que tan solo unos segundos después de tajar el remate, solita la pelota tomara dirección hacia el fondo de la red. 3. Suecia y Francia. Quien ríe de último ríe mejor, así dicen, así que procura no reírte hasta asegurarte de que tienes la situación totalmente controlada. Quizás este consejo le hubiera gustado tenerlo a la selección Sub-15 de Francia, ya que en un duelo clasificatorio ante Suecia creyeron que tenían todo dominado, pero lo cierto es que acabaron eliminados y, sobre todo, humillados. Mira nada más cómo Kurzawa anota el gol que les daba el pase parcial a la Eurocopa Sub-15. Ante esto, todos los jugadores franceses pierden el control y comienzan a celebrar con un particular gesto de superioridad. Pero, sorpresa, el fútbol da muchas vueltas y tan solo unos minutos después, Suecia anotó otro gol en el compromiso y la celebración se la devolvieron con el doble de potencia. Fueron absolutamente todos los jugadores los que hicieron el gesto y Francia no le tocó más que quedarse callada y aprender la lección. 2. La revancha de Messi. Todos sabemos que este mundial fue indiscutiblemente dominado por la Argentina de Leo Messi. Pero a veces olvidamos todo lo que tuvo que pasar la albiceleste para llegar hasta este momento. Como por ejemplo lo ocurrido en el Mundial de Rusia, donde no solo clasificaron como segundo en su grupo, sino que aparte se comieron una brutal goleada ante Croacia, 3 goles a cero. Pero ya sabemos que el fútbol da segundas oportunidades y en este mundial fueron otros los que acabaron humillados. La semifinal de la Copa del Mundo entre Argentina y Croacia esta vez tuvo un tono muy diferente, siendo que en esta ocasión fueron los argentinos quienes les dieron un repase de fútbol a los croatas. ¿Quién lo diría, no crees? Cuatro años después la historia fue muy distinta y aparte de conseguir el pase a la final del mundo, Argentina se pudo quitar esa espina sufrida en Rusia ante Luka Modric. 1. Camiseta en el Camp Nou. Empezamos al top hablando del bicho y lo finalicé. Y es que, cuando se trata de remanchas, sin duda Cristiano Ronaldo muestra su mejor faceta. Es un jugador hecho para los grandes momentos y eso se ve reflejado cada vez que viene un partido importante. En esta ocasión repasamos la vez en que vengó al Real Madrid al enseñar su camiseta en el Camp Nou, haciéndolo de la misma manera en la que Messi lo había hecho meses atrás en el Santiago Bernabéu. CR7 vaya que celebró a lo grande ya que lo hizo tras marcar un golazo y tras darle la ventaja a los merengues en uno de sus últimos clásicos disputados con el Real Madrid. Sin duda es un momento memorable, y un momento en el que Cris sacó toda esa rabia por el partido perdido en el Bernabéu. Vengarse muchas veces no es bueno, pero nadie puede negarse que tiene una carga de adrenalina impresionante. Estos momentos demuestran la esencia del fútbol, un deporte en el que los jugadores lo dan todo por ganar y en el que descargan su pasión sin pensar en lo que vendrá después. ¿Qué venganza te pareció más épica? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. No olvides poner tu like, que no cuesta nada y nos ayudas mucho. También suscríbete y activa la campanita de notificaciones, eso te hará mantenerte al tanto del nuevo contenido. Esperamos que te haya gustado el video, gracias por ver y hasta la próxima.